Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos a esta séptima versión virtual del ciclo de charlas, movilidad autónoma y el futuro del transporte. Mi nombre es Richard Nix y hoy seré el moderador de esta sesión. A continuación, les comentaré brevemente sobre las instrucciones de esta sesión. En primer lugar, agradecería si pudieran todos mantener sus micrófonos y cámaras apagados durante la sesión. Al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas del público, por lo que serán bienvenidos para hacer sus preguntas a los speakers a través del chat. Y yo, como moderador, estaré entregándole las preguntas a nuestros speakers. Por favor, incluya su nombre y el de su institución para realizar su pregunta, así yo podré mencionarlo cuando estemos canalizando las preguntas a nuestros participantes. En cuanto a la programación, partiremos con las palabras de bienvenida de Yolanda Martínez, representante del BID en Chile, y de Marcela Munizaga, directora académica y de investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Luego, seguiremos con nuestra keynote talk de Cara Kockelman, de la Universidad de Texas en Austin. Pasaremos luego a los comentarios del decano Francisco Martínez, de la Universidad de Chile, y Chris Seagrass, de MIT, para luego finalizar con las preguntas del público. Yolanda, el micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas. El Banco Interamericano de Desarrollo es una instancia de financiamiento que acompaña a través de diferentes operaciones el desarrollo de conocimiento, de diseño de ecosistemas de emprendimiento, que nos permitan trabajar con diferentes instancias de gobierno en el nuevo diseño de política pública, en experimentar con el uso de tecnologías emergentes, y el piloto del vehículo autónomo es un ejemplo de ello. Lo primero que me gustaría es agradecer y reconocer a todos los actores que han hecho posible este piloto. Además del banco, participa el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la empresa Transdev, que aquí en Chile es parte del sistema de la red de transporte público, la aceleradora de la Universidad de Chile, Open Boucher, y el objetivo del piloto es, uno, testear en un espacio real y en un contexto acorde a las características de Santiago de Chile, esta nueva tecnología. Se escogió un parque donde tuvimos la oportunidad durante tres meses de poder transportar a más de 6.000 pasajeros. ¿Y por qué es tan importante, primero, pilotear? Uno, porque queremos conocer qué percepción tienen las personas y los usuarios del servicio, cómo se sienten, si se dieron cuenta que no tenía conductor o no, si les sirvió para darles una mayor conectividad en el tramo de la entrada del parque a la alberca, el vehículo está condicionado, por ejemplo, para que personas con silla de ruedas se puedan subir. Entonces, durante todos estos tres meses, tuvimos la oportunidad de preguntar cuál era la experiencia del usuario. Y me da mucho gusto compartirles que más del 90% de las personas que utilizaron el vehículo se sintieron satisfechas, que tuvimos la oportunidad de diversas opiniones, dado el espacio donde estaba. El vehículo conectaba de la entrada del parque a la alberca y, por lo tanto, la diversidad de público era de diferentes rangos de edades. Niños, niñas, los padres, ocultores, los abuelos. Y ese es un ejercicio muy interesante para recolectar información que nos sirva en esta segunda parte del piloto para poder promover una plataforma de desarrollo de soluciones que nos permitan tener un mejor elemento de diseño de nuevos servicios asociados a esta tecnología. Los invito a que conozcan los desafíos que se acaban de lanzar. Está abierta una convocatoria hasta junio. Nos interesa mucho conocer las ideas y propuestas de cómo mejorar los sistemas de calibración del vehículo, de cómo mejorar el software con el que se configura y administra toda la tecnología del piloto, que nos permita diseñar cómo se ve esta nueva era de aplicaciones que podrían utilizar las personas para pedir el servicio, cómo podemos identificar los pasajeros y ayudarlos considerando que no hay un conductor. Los elementos son infinitos y lo que nos interesa es que emprendan, que se familiaricen con esta tecnología y que compartan con nosotros una nueva manera de diseñar política pública. Otro elemento muy importante es la colaboración con el gobierno. Finalmente, los vehículos autónomos son un eslabón más de todo el sistema de transporte de una ciudad o de un parque industrial o de un campus. Y el cómo se incorpora este tipo de tecnología a esta red, cómo se regula, cómo cuido las diferentes instancias en materia de seguridad de los pasajeros, de seguridad del entorno, es algo muy relevante que se tiene que construir pasado en evidencia. De ahí el que este ejercicio sea multiactor, el que tenga un componente de generación de awareness, como son estas charlas. Le agradezco mucho a los invitados que estarán el día de hoy y sobre todo los invito a que conozcan más de esta tecnología, a que conozcan más de las iniciativas que tenemos y apoyamos en el banco y sobre todo a que participen con proyectos y con propuestas en los desafíos que tenemos abiertos. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, quiero reconocer a todo el equipo de trabajo que hace posible este ejercicio y motivarlos a que participen. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Yolanda, por tus palabras. Ahora doy el micrófono a Marcela Munizaga. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Richard. Bueno, muchas gracias a Yolanda también por sus palabras. Ella lo transmite con tanto entusiasmo y también lo que ha sido este piloto. A nosotros, la Universidad de Chile, nos invitaron también a participar tanto del piloto como del desafío. Ha sido una oportunidad muy bonita. Esta nueva tecnología nos plantea ciertos desafíos en todo ámbito. Nosotros desde el punto de vista de la investigación lo estamos analizando para nuestros estudiantes. También hay preguntas interesantes. Y bueno, en este contexto de pandemia donde no nos podemos juntar, no podemos hacer seminarios presenciales, pero sí nos abre la oportunidad de hacer estos seminarios en modalidad online. Y hoy día tenemos a Cara, ¿no es cierto?, que está desde Austin, Texas. A Chris, que está desde Boston, supongo yo. Nuestro decano, Francisco Martínez, también, desde Calera de Tango. Estamos todos desde distintos lugares participando en esto, que es muy entretenido. Así que yo agradezco la oportunidad de plantearnos estas preguntas de cómo van a afectar nuestra vida en todas las dimensiones. Esta nueva tecnología, ¿no es cierto?, de vehículos autónomos. Hoy día vamos a escuchar un poquito sobre temas relacionados con el desarrollo urbano, el uso de suelo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hay desafíos en todo ámbito y cada día aparecen nuevos. Hoy día también, ¿no es cierto?, en el contexto de la pandemia se nos abren nuevas preguntas y nuevas posibilidades. Así que, muy expectante de escuchar lo que nos va a contar Cara hoy día y lo que van a comentar Francisco y Chris. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. A continuación, pasamos a presentar a nuestra keynote speaker de esta sesión. Mientras ponemos su presentación, voy a dar una breve reseña de bienvenida. Cara es una PhD de la Universidad de California en Berkeley y actual profesora de la Universidad de Texas en Austin. Ella ha participado como autora y coautora en más de 160 artículos de revistas y dos libros en una variedad de temas, casi todos los cuales involucran análisis de datos relacionados con transporte. Sus principales líneas de investigación incluyen la planificación de sistemas de vehículos compartidos y autónomos, el modelamiento estadístico de sistemas urbanos, incluidos modelos de comportamiento de viaje y elección de ubicación, energía y clima, en relación con el transporte y las decisiones del uso del suelo, además de los impactos económicos de la política de transporte y la ocurrencia de incidentes viales y sus consecuencias. En esta ocasión, Cara nos expondrá su charla titulada Los impactos de los vehículos autónomos en la economía, en las emisiones y en el uso del suelo, el cual tendrá énfasis en torno a las políticas, tecnologías y otras herramientas que pueden ser diseñadas para mejorar la calidad de vida de todos los viajeros. Adelante, Cara, el micrófono es tú. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes oír? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es la primera vez que he dado una charla, pero gracias a Dios yo he vivido en Sudamérica, en Ecuador, por dos años como voluntaria del Cuerpo de Paz y por diez años he trabajado en este asunto de vehículos autónomos y sus impactos en varios lados y voy a hablar sobre más o menos seis o siete artículos que tengo con estos estudiantes que se ven aquí al fondo de esta lámina. Voy a decirles lo que sabemos o lo que predecimos por lo menos por los Estados Unidos y aquí en Austin. Estoy en la capital de Texas y la primera cosa que investigamos fue el impacto económico y de choques y accidentes porque realmente eso es donde tenemos los costos más grandes del transporte y la productividad o el valor de tiempo de los que están dentro de esos automóviles y los camiones. Entonces, hace diez años que hicimos y empezamos este trabajo pensando de cuántos millones de los choques y los miles de muertes cada año en este país podemos ahorrar y evitar por tener vehículos autónomos y también conectados ayuda mucho también. Bueno, tenemos como seis millones y un mil millón en costos. Eso es casi tres mil por año por persona en este país y me imagino que es parecido allá en Chile. El conductor siempre está haciendo errores, no tiene ojos en todos lados, está hablando con otros, está tratando de hacer cositas dentro del carro o el camión y muchas veces los choques fatales son por alcohol, drogas, fatiga y distracción y los vehículos autónomos por supuesto no van a estar drogados, fatigados y distraídos. Entonces, estamos esperando como 80% a lo largo o tal vez 90% evitamos y también bajamos la severidad de choques. Entonces, siempre va a haber choques, pero no tiene que ser tan severos. Y la congestión también es algo que mucha gente odia y hablan mucho de esto, pero es casi como el 20% del costo de choques cada año en este país y los carros inteligentes pueden navegarse más suavemente con menos tiempo entre carros, por lo menos en las autopistas, son lugares muy sencillos para manejar un carro, entonces, por eso la Tesla o algunos otros carros especiales con la CAC, esa tecnología que tal vez algunos de ustedes hayan usado y eso puede ganarse un poco de flujo en las autopistas y en, no sé, 40 años tal vez también en las otras calles más locales donde los semáforos y las señales controlan la capacidad. Sabemos que nuestros automóviles no están haciendo mucho, tal vez estén en uso a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, una hora al día realmente y en el día, la hora máxima o el minuto máximo hay menos de 20% y realmente usualmente menos de 15 o tal vez 10% si incluimos todos los carros personales que son propiados aquí en los Estados Unidos. Los camiones son mejor utilizados pero todavía menos de 10 horas al día usualmente y en la hora pico es como las 6 o 5 y media de la tarde. Eso es, tenemos como 4 carros estacionados o 5 carros estacionados por cada carro, tal vez 9 carros estacionados por cada carro que está en uso. Entonces, siempre tenemos, hemos tenido esta idea de compartir los carros y también los asientos dentro de los carros, eso se llama ride sharing y ustedes van a ver un acronym hoy que es DRS para ride sharing dinámico, entonces en tiempo real con teléfono celular se puede hacer un viaje con alguien en el momento y hacemos eso en Uber Pool y Lifeline y también en China con Didi y otros países ellos están compartiendo con personas desconocidas los asientos dentro de esos carros y es como un bus, un bus chiquito pero es como un bus estar con otros y los ancianos los discapacitados y los niños tal vez depende de la edad ustedes pueden decidir es una política que ustedes pueden decidir para Chile o para Santiago estamos o mucha gente están queriendo no tener que estacionar sus vehículos pero realmente yo no recomiendo que Chile y ningún otro país permita a los vehículos personales manejarse vacíos y estacionarse a unas cuadras de donde está el dueño pero para las flotas que están manejados por una compañía profesional 24 horas al día tal vez ellos puedan irse vacíos entre viajeros por ejemplo y eso es un tipo de tráfico inducido cuando un carro esté yéndose vacío sin un chofer realmente y también ese kilómetro estos son kilómetros viajados o traveled por los vehículos entonces usamos este acronym mucho a menudo aquí en los Estados Unidos y en Europa son otras millas otros kilómetros viajados por nuevos viajeros por viajes más largos y también con carros vacíos por ejemplo entonces eso puede causar más congestión pero los que mueven carga con camiones ellos están queriendo reducir el costo de la mano de obra por tener troferes que pueden dormirse siguen usualmente con el camión porque es costoso ese camión pero no tienen que estar despiertos o pueden hacer otro tipo de trabajo dentro del camión hasta que lleguen a su destino para devolver o dar lo que está detrás entonces los gastos de enviar cosas probablemente se van a bajarse y los camiones pueden utilizarse más horas al día y ojalá ahorrar un poco del combustible el diésel entonces cuando empezamos estamos pensando que habrán muchos futuros mientras que la flota nuestra se cambie entonces en como no sé 10 años si estamos con 10% de los vehículos personales de autónomos y el resto convencional porque los carros duran como 16 años en este país a lo promedio y podemos tal vez ahorrar como más de un mil vidas al año y por cada el costo económico del choque tal vez 40 y 30 dólares por vehículo autónomo por cada año que esté existente y si consideramos la pena y el sufrimiento de los que están involucrados en nuestros choques ese número sube porque no es todo económico y financiado por el dólar pero puede ser pena y sufrimiento y eso eso vale mucho también el beneficio de congestión ojalá se merme en las autopistas pero con más kilómetros viajados yo creo que no vamos a ver congestión mermada pero vamos a ver gente tal vez más feliz los que no tienen que manejar pero el resto del mundo que está manejando con carros convencionales no va a estar feliz con la nueva congestión pero hace 10 años que escribimos este artículo y estábamos pensando tal vez un mil por año por cada vehículo autónomo que se introduce y hay otros impactos tal vez gastar menos en estacionar el carro porque el carro tal vez pueda estacionarse o los carros compartidos no tienes que estacionarlo porque no es el tuyo y sale a otro viajero después de dejarte a ti en tu destino pero sí estábamos prediciendo más millas o más kilómetros y como 10% de la flota estábamos pensando 2% en total de kilómetros extras pero no tantos vehículos porque un vehículo autónomo puede ser compartido entonces como 10-20% de esos vehículos adoptados serían compartidos porque los que comparten ellos pueden pagar más por el uso del carro entonces yo creo que los que van a mantener esas flotas ellos van a pagar más que yo por uno de estos vehículos porque pueden utilizarlo mejor entonces esperamos que sean compartidos los primeros que se venden y la la tasa de adopción puede subir durante el tiempo y llegar al 90% y vemos más vidas salvadas yo creo que será más que 21 en este nivel de adopción pero hace 10 años que escribimos este artículo y no estábamos conservadores en este número y este sube porque ahora hay más vehículos que también pueden evitarse hay más cada choque o cada casi choque con vehículos inteligentes porque son 90% de los vehículos en en la calle entonces estamos ahorrando más aquí ahora en los toques evitados pero no más en congestión porque ahora casi todos los carros están ayudando a hacer más suave el tráfico y este número se baja por vehículo autónomo en ese futuro y ahora hemos mermado bastante la flota norteamericano o estadounidense a casi el 50% porque la gente prefiere compartir no tener que mantenerlo y realmente los fabricantes no quieren que yo mantenga ese vehículo autónomo porque tiene muchos computadores muchos sensores que tienen ser bien mantenidos por profesionales ojalá por la perspectiva de una persona privada depende de la persona y depende del año por ejemplo para añadir esta tecnología un carro ahorita sería como 100 mil y en el futuro tal vez 10 mil y en el futuro largo están prediciendo como 3 mil para añadir esta tecnología a un carro convencional y hay personas que no van a beneficiar de costos de parquear o de valor de tiempo les gusta manejar por ejemplo pero hay otros que están pensando cada día pueden ahorrar dinero en no tener que parquear donde trabajan el carro puede irse más lejos yo no recomiendo eso pero cuando escribimos este artículo estábamos pensando en eso y mucha gente definitivamente va a ahorrar dinero en en el problema de tener que manejar porque prefieren ver sus teléfonos dormirse hablar charlar con sus amigos entonces cada ellos pagarán 5 o 10 dólares por hora para evitar el trabajo de manejar el carro entonces eso nos da otras tasas diferentes estos son retornos en el invirtimiento se llama return on investment en inglés y para estas personas es buena decisión estas personas no no es buena decisión comprar un carro como este en estos años tempranos pero tal vez a lo largo sea buena idea y yo creo que cuando el precio baja a estos niveles va a ser requerido que se compre solo este tipo de carro porque realmente no es no es justo permitir a la gente manejar un carro convencional eventualmente si estos carros están mermándose tanto el nivel de choque y de personas muertes que realmente yo creo que en estos niveles de costo probablemente sea la política no permitir nuevos carros convencionales si quieres comprarlo puedes pero tienes que ir a una autopista especial solo para carros convencionales y habrán caballos ahí también porque ellos no son permitidos en nuestras calles y hay muchos como se dice supuestos que tenemos aquí por la flota norteamericana también tenemos otro artículo más reciente sobre las industrias afectadas por esta revolución en el transporte y como puedes imaginar los seguros de automotrices ellos van son son una industria grande de mil millones por año en este país los Estados Unidos y ellos no van a vender tanto en este tipo de seguro pero no son para carros aunque tienen que todavía venderlo porque se puede dañarse por una bicicleta por un árbol por una tempestad entonces habrá seguro todavía pero ellos no van a vender tanto porque estamos pensando y los expertos también los otros expertos están pensando que no habrá tanta necesidad de reparar los carros y pagar las familias de personas muertas y matados por los choques transporte de carga entonces en los camiones por ejemplo ellos van a ganar más ventas por este tipo de tecnología y por persona en este país cada año son cientos de dólares es interesante también en el desarrollo de suelo y en la quinta parte de esta charla vamos a hablar de eso un poquito pero esta es una industria gigante en los Estados Unidos en la mayoría cada persona necesita tierra o propiedad para vivir y eso es una industria gigante y habrán cambios ahí ellos pueden tal vez abrir nuevos suelos no es tan bueno para los otros animales y las plantas en nuestro planeta pero así ha sido en el pasado que han desarrollado más zonas urbanas cuando hacemos más fácil el transporte y hay las fábricas de los automóviles industrias electrónicas reparación de los vehículos después de los choques ellos van a perder como puedes imaginar y en total estamos viendo como más de 400 mil millones de año cambiándose en estas industrias y en total si lo sumamos como si fuera todo positivo es más de 1300 dólares por estadounidense por año en el futuro largo cuando todo ya se ha transformado en contraste o en comparación con un futuro sin esta tecnología y cuando lo contamos lo añadimos tenemos la productividad del chofer entonces la persona que estaba manejando no tiene que hacerlo y algunos estarán tristes pero la mayoría realmente pueden hacer algo mejor con ese tiempo y eso es más de mil dólares por habitante algunas personas no pueden manejar por chofer por persona licenciada es más de esto pero a través de toda la población estadounidense es como 1400 más evitar las colisiones y los otros impactos en otras industrias sumando esos dos y añadiendo los otros impactos pero me mando el número por este que es el doble contar de la superposición de valor porque tenemos reparaciones de carros aquí en colisiones y tenemos aquí en las fábricas o las industrias yo debo decir y en total estamos hablando de impactos de casi cuatro mil dólares por persona por año por cambiar nuestras flotas a flotas autónomas entonces estos son dos artículos que tal vez quieran ver y leer cuando tengan tiempo y tenemos otros artículos sobre estas flotas compartidas entonces tenemos vehículos autónomos y la idea que ya existe que es compartir carros entre muchas personas como miembros y usarlos juntos pueden ser chiquitos pueden ser más grandes como minibuses y como yo dije antes menos de 20% y realmente en la mayoría de horas al día son menos de como 5% de los vehículos que están moviéndose que están usados y esto es también cuando añadimos cinco minutos al empezar y al terminar cada viaje para darnos cuenta de que los carros compartidos tienen que irse usualmente para llegar a la segunda persona el otro viajero entonces andran estos buffers en cada lado del viaje y todavía quedamos menos de 20 entonces por lo menos podemos mermar la flota por como 80% si todos compartimos y estos vehículos autónomos y compartidos no son como este car to go ellos pueden darnos certeza de un viaje de regreso y pueden llegar a nosotros entonces no tenemos que andar o vivir cerca de donde están parqueados estos carros compartidos y eso es un gran beneficio pero pero también llegan vacíos y eso es más congestión más kilómetros viajados entonces empezamos con un modelo de un pueblito pero con mucha población como el centro de Austin 10 millas o 16 kilómetros cuadrados y unas calles cada cuatro millas y como un red y generamos usando números aleatorios cada cinco minutos y sus destinos entonces tenemos aquí esta red de calles y estas son dos millas esta red negra dos millas porque estábamos ubicando reubicando los vehículos para ver si eso ayudaba con los tiempos de responder a los viajeros y usamos encuestas y información en las encuestas de los Estados Unidos para la distancia de los viajes y la hora de salir y regresar y todo eso y también tuvimos en este primer modelo suponer las velocidades pero se cambiaron en los días las horas picos y las horas no picos y tuvimos más destinos aquí en el centro durante las mañanas y menos más afuera en la periferia durante la tarde y este es uno de estos vehículos autónomos y compartidos o SAV que está viajando sirviendo como 30 35 personas o viajes pueden ser dos personas juntas no están compartiendo aquí con personas desconocidas en este primer modelo está solo sirviendo a una persona o un grupo de personas que están viajando juntos y las flechas rojas son para reubicar vehículos si está pensando que hay demasiados vehículos compartidos en esa zona de dos millas y eso fue una estrategia que mermaba el tiempo de responder a un nuevo viajero pero no mermaba la distancia vacía de estos vehículos y este terminó casi donde empezó eso es interesante es uno de miles de carros que están sirviendo este pueblo a diario y lo hicimos por 100 días porque cada día es diferente la gente no sale a misma hora no salen del mismo origen con mismo destino y tuvimos muchas suposiciones pero a través de varios niveles de demanda cada vehículo compartido estaba reemplazando a como 10 vehículos convencionales en comparación de como lo usamos ahorita y había una espera de como 0.3 minutos pero como estábamos dando los carros cada cinco minutos añadimos dos y medio minutos a ese número para tener todavía un tiempo de espera menos de tres minutos y como 10 11 por ciento de kilómetros inducidos por estos vehículos vacíos entre los pasajeros y como usábamos carros no tan grandes como los que se ven ahora en los Estados Unidos usamos una Toyota Camry en vez de como un una camioneta y tenemos no tenemos tantos arranques en frío porque los motores estaban calientes durante el día y no necesitábamos tantos estacionamientos para los carros entonces se puede ahorrar un poco el costo y las emisiones de la infraestructura incluso la energía y la energía está causando este oxígeno de carbono eso mermado solo 5% porque estábamos añadiendo más kilómetros viajados pero hidrocarbonos y como se dice monóxido de carbono esos caían bastante entonces aquí tenemos más informaciones es una tabla realmente donde tengo energía los gasos greenhouse gases sulfur dioxide carbon monoxide oxides of nitrogen esto yo creo que es hidrocarbonos y particulate matter que es super feo y también greenhouse gases son un problema para el planeta que es super importante ahora eso cayó como 10% y particulate matter también 10% entonces tenemos un carro que es más apropiado para el viaje podemos tener camionetas todavía pero no habrán tantos entonces estamos esperando prediciendo que se va a bajar aunque está viajando más por viajar vacío y tenemos estábamos cobrando como un dólar por milla eso es como el 50% de lo que uber cobra ahorita en los eeuu y estábamos con un retorno super grande para el sector privado espero que los sistemas de tránsito también pueden recibir bueno ellos ya tienen este tipo de dinero para los pasajeros aquí que están usando tránsito como los buses en los eeuu pueden bajar estamos pagando como dos dólares por persona o milla de pasajeros en los eeuu y hay retornos increíbles aquí no ahorita pero en como 15 años cuando el precio de la tecnología se cae más y el ride sharing dinámicamente eso ahora más emisiones entonces estos números de verde están con ride sharing dinámicamente como Uber Pool y si se usa bastante si hay muchos viajes y personas que están utilizando este servicio se puede hacer caerse el número de kilómetros pero realmente estamos prediciendo que la gente va viajar más con más frecuencia porque no tienen que tener licencia y van a viajar más lejos y los aviones por ejemplo no van a tener tantos pasajeros porque más gente estará en los vehículos en el suelo usando las calles entonces puede subir todos estos números esto es solo tomar los viajes que tenemos ahorita y hacerles compartir una flota una flota eficiente como la Toyota Camry y podemos hacer cosas mejores y voy a mostrarles esos también entonces estoy hablando de el problema de causar más congestión porque estamos haciendo más fácil usar un carro hay que conducir el carro se conduce el mismo y entonces vamos a ver distancias de viaje más largos energía más usada y tal vez más emisiones y contaminación los sensores y los computadores requieren energías como tener el aire acondicionado todo el tiempo cada minuto que el vehículo está prendido pero esto es bueno porque realmente los fabricantes van a por lo menos usar hibridación entonces estamos pensando que van a usar electrificación completamente también por el planeta esperamos que los políticos y los ciudadanos están queriendo esto para tratar de proteger el planeta de esta crisis de clima entonces que estamos prediciendo para el futuro bueno micro simulamos la flota de los estados unidos de los hogares y las familias con sus propios vehículos pasajeros incluso los camionetas y lo hicimos por 20 años y con varios precios de la energía y de la tecnología especialmente y al promedio estábamos prediciendo como más 30% de kilómetros aquí en Texas una parte de este número es que habrá menos por avión no van tan lejos porque están yéndose a como no sé 100 kilómetros por hora en vez de 400 500 kilómetros por hora en avión entonces habrá más en la calle pero si hay políticas nuevas se puede cambiar este número estamos estamos usando business as usual en cuanto a la política en nuestros supuestos y esa tecnología de la batería un vehículo electrónico o eléctrico con batería es clave realmente y gracias a eso estamos prediciendo un ahorro de energía y de esos gases que hay 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 yo creo es como ustedes lo hacen los greenhouse gases entonces más o menos al 40% entonces más kilómetros y menos energía entonces tuvimos que predecir cuántos kilómetros por el tren mortista entonces el drivetrain eléctrico o plug-in y vibrado y yo no traduje esto pero verás que estamos viendo más o menos el mismo diesel a gasolina cayéndose y los de pura batería o batería más vibrado y puro vibrado estos son los grupos pero puede cambiarse más depende de la política y depende de lo que están haciendo nuestros amigos nuestros colegas y durante el tiempo empezamos en 2024 con poder comprar uno de estos carros pero es costoso entonces hay gente que están queriéndolos tienen el dinero o las flotas compartidas compran al inicio tan rápido que puedan y después del resto empiezan a adoptar mientras que el precio se baje y depende de cuánto rápido se baja el precio y si hay políticas diferentes en cuanto a las fábricas incluyen una opción para manejar el carro como humano la H es para humano se puede manejar normalmente y también autónomo entonces el vehículo tiene dos modas y estos son es otro artículo que pueden leer cuando tengan más tiempo pero tenemos muchas encuestas aquí en los Estados Unidos y depende del escenario pero llegamos no a 100% en 2050 llegamos a 55% y el máximo fue 90 sin más políticas adicionales por ejemplo un barrio en el centro que es solo para los vehículos autónomos o si tenemos tarifas de congestión que yo recomiendo especialmente con la tecnología que tenemos celular para cobrar por caril por minuto por caril con ese tipo de tecnología y Singapur está usando ese tipo de tecnología ahora y van a seguir adelante bueno consideramos muchas maneras de cambiar esa ecuación de la energía por ejemplo demanda hay mejores opciones de ruta cuando tengas un vehículo super inteligente no no tienes que estar mirando el teléfono para averiguar cuál es la mejor ruta el carro puede estar hablando con el cloud la nube para rutas que se cambien mientras que estés viajando y eso nos ayudará un poco en cuanto a la energía pero nuevos viajes por personas que no están viajando tanto ahora porque no tienen licencia no tienen carro eso va a subir y también la conducción vacía son los carros compartidos especialmente y tal vez los privados carros yo no recomiendo esto pero si permitimos a la gente privada mandar su carro vacío eso es horrible pero si eso pasa puede ser mucha más energía por carros viajando vacíos y la distancia es un problema cuando se hace más fácil viajar ellos van a viajar más largo y también los carros pueden viajar más rápido en varios sitios cuando no hay mucha congestión y eso por el drag es una fuerza del aire en el carro no es tan eficiente van usar más combustible pero van a tener o pueden hacer decisiones más suaves por ejemplo acelerar más suave y anticipar el semáforo rojo entonces pueden guardar y ahorrar un poco de energía pero los sensores y las computadoras van a requerir más energía y si están viajando vehículo a vehículo o como un peletón pueden compartir también pueden ahorrar un poco de energía si estamos usando los vehículos compartidos y estamos compartiendo los asientos con personas desconocidas podemos ahorrar no muchísimo realmente en este país porque tenemos usos de suelos en todos lados personas quieren salir inmediatamente no quieren reservar un asiento pero esto puede ser mejor así se usa más como un sistema de tránsito podemos guardar o ahorrar más energía en el futuro largo tal vez tengamos las intersecciones inteligentes donde no hay que pararse mucho se van en pelotones chiquitos doblando a la izquierda en vez de semáforos con plazos largos y se puede ahorrar un poco ahí pero la cosa más importante la cosa clave es esto es la fuente de la energía y estamos prediciendo por lo menos los híbridos ojalá pura batería para guardar y proteger o destruir más lento este planeta entonces hemos usado vehículos eléctricos y compartidos y autónomos y hemos ahora estudiado o investigado esto modelo de agentes para la región entera de Austin yo estoy aquí en el centro donde la universidad y tenemos una carretera que va desde Canadá hasta México aquí entonces ves esta línea de desarrollo pero tenemos seis condados y dos millones de habitantes y tuvimos que dar los carros eléctricos a los pasajeros más cercanos y también tuvimos que hacer estaciones de carga donde los carros no podrían llegar a un pasajero o cumplir llegar al destino de ese pasajero pusimos una estación entonces tenemos estaciones generadas a base de la demanda y tenemos aquí dos figuras de donde están las estaciones y depende del rango del vehículo aquí en este lado estamos usando un vehículo más caro porque tiene una batería más grande como 300 kilómetros o 200 millas como la Tesla después de no sé para un es como la Tesla que yo tengo es como 30 mil dólares para comprar y esto aquí es como un Bolt viejo de General Motors con solo 60 millas pero ahora el Bolt tiene como 200 es casi como igual a la Tesla y yo no recomiendo que usemos pocas estaciones yo recomiendo que hagamos esto porque los carros compartidos no tienen que viajar mucho para llegar a la estación pueden ser estaciones chiquitas y después comparamos estos carros eléctricos con carga lenta como cuatro horas para cargar una batería completamente y corto alcance 60 millas o largo alcance 200 millas y carga rápida 30 minutos para llegar a 200 millas cargadas y lo comparamos con los vehículos autónomos compartidos híbridos ellos pueden alcanzar con más de 500 millas en un tanque de combustible y no requieren mucho tiempo para llenar este tanque pero hay que llegar a una de esas estaciones y no se necesita mucho porque solo en la medianoche hay que llenar este tanque de gasolina pero usamos el mismo tamaño de flota y vimos cómo competieron estas flotas eléctricas con esta flota de combustible y vimos que esta flota de combustible es como el Prius de Toyota yo tengo un Prius mi esposo tiene la Tesla o el Tesla y ellos están esperando en esta región grande menos de cinco minutos para uno de estos carros compartidos hay algunas personas que esperan más de 30 minutos entonces decimos que ellos están sin servicio es demasiado largo ellos están en zonas rurales a las 5 de si lo hacemos con un Tesla y no podemos servir tantos en ese plazo de 30 minutos pero al promedio estamos a cinco y medio minutos y el costo de hacer esto es como 60 centavos por viajado por un pasajero y esto cuesta como 45 centavos entonces es mucho menos del dólar por mía que yo estaba discutiendo antes y el tamaño de la flota es súper importante y la carga larga es un problema no hay más viajes no atendidos entonces rango carga rápido o lenta eso es importante y los que están viviendo en el centro ellos son los mejor servidos entonces hay muchos norteamericanos que quieren moverse más cerca del núcleo urbano porque ellos saben que esas flotas van a servirles mejor entonces esta parte es la última parte donde usamos un modelo de lugares o ubicaciones de hogares con personas que trabajan entonces si trabajas en este punto azul quieres vivir cerca en estas zonas morenas y tal vez en las zonas amarillas esto es maryland cerca de la capital del país así tienes un un trabajo en este punto azul prefieres otros barrios para vivir y si eres un hogar con dos trabajadores con estos dos puntos de trabajar entonces prefieren vivir aquí en estas zonas morenas entonces usamos este modelo de uso de suelo que es realmente enfocando en los trabajadores lo usamos para nuestros seis condados en Austin y se llama Silo para simulación de land la tierra y es por Rolf Mockel y él está en Europa trabajando como profesor y eso se ejecuta cada año y el modelo que usamos para los vehículos era Matson y eso estábamos usando cada diez años para los viajes entonces integramos estos dos modelos y tuvimos tres escenarios durante un periodo de veinte años entonces el business as usual o negocios como usual sin los vehículos autónomos por veinte años empezando en el año veinte y treinta no empezando ahorita y también otro escenario es cuando el valor de tiempo se merma como 50% porque la persona que estaba manejando no tiene que manejar entonces ellos no se sienten tanto el valor de tiempo porque pueden hacer algo productivo dentro del vehículo y el tercer escenario tenemos más ocupación del vehículo hay más personas como 1.8 en vez de 1.3 personas por vehículo porque están compartiendo entre personas desconocidas un poquito no mucho pero un poquito y el valor de tiempo no lo mermamos tanto esto es bien optimista esto es más conservador entonces tenemos tres escenarios durante los veinte años y vemos que el tiempo de llegar a la oficina especialmente para los que no viven en la ciudad de Austin que es casi la mitad de la población está centro de esos escandados todos tienen que pasar más tiempo en el futuro aunque se cambien los lugares de los trabajos y de los hogares están pasando más tiempo porque la población está creciéndose y si tenemos el valor de tiempo que no se baja tanto se baja sólo 25% y estamos compartiendo los carros mejor no se sube tanto está como más o menos la mitad de lo que sería si era puro privado los vehículos autónomos y también vemos estos viajeros con lo que decimos es un extreme commute es un plazo extremo o super largo para llegar a su oficina de más de 60 minutos cada paso o cada sentido eso sube desde el año 2030 como 7% hasta 14 sin los vehículos autónomos y casi 20 con los vehículos autónomos pero todos vemos en el futuro con la población creciéndose y ahora Tesla ha anunciado que van a traer producción y una planta de fábrica aquí a Austin entonces estamos creciendo y el número de esos viajes más largos va a crecerse no solo por la población pero por hacer más fácil el viajar en carro y y si lo vemos por barrio verás que hay más población en estos barrios chiquitos o más densidad menos tal vez la misma población por cada barrio pero más intensidad y densidad de población y ellos van a perder un poquito los hogares y los verdes van a ganar especialmente aquí en la periferia usando eso los suburbios y los exurbios pero cuando hacemos encuestas y no estamos usando un modelo de otra persona que fue creado para otras razones cuando hablamos con la gente por todos los Estados Unidos o aquí en Texas y también hay una encuesta en Georgia por Pat Mokterian es otra experta vemos que mucha gente creen que van a moverse más más adentro entonces casi 9% 8% están pensando con los vehículos autónomos van a moverse más lejos del centro y otro como 8% están pensando moverse más adentro y eso es porque están pensando que quieren ese mejor acceso a los vehículos compartidos y el ride sharing con personas desconocidas porque ellos van a ahorrar dinero ahorita con Uber Poo se ahora como el 40% del viaje si estás queriendo pasar un poco más tiempo esperando otra persona pero ahora es mucho dinero en compartir esos asientos en conclusión hay beneficios enormes de evitar choques y tal vez poder compartir vehículos porque es una tecnología cara especialmente ahorita y estamos prediciendo más de 2,000 por vehículo por año entonces con los vehículos eléctricos estamos dando un subsidio de como 7,000 dólares para comprarlo pero esto durante la vida puede ser como 20,000 dólares durante la vida de ese vehículo pero el problema es la congestión y tal vez es sprault del suelo es expansión urbana y suburbana y exurbana y la pérdida de hábito natural para los animales por ejemplo entonces estamos tratando de investigar estas otras oportunidades de compartir y cambiar el drivetrain la tren de manejo no es una palabra natural para usar baterías y compartiendo carros más apropiados y compartiendo los asientos adentro yo entiendo que con COVID todos estamos con un susto de compartir cosas pero yo creo que realmente no hay otra manera de existir sin compartir nuestras ciudades y nuestros vehículos nuestras aceras nuestras calles y la cosa es evitar este kilómetro extra porque la conexión ya es obscena durante la hora pico de tarde en Austin y durante muchas horas picas en Atlanta y Los Ángeles y Washington D.C. y Santiago entonces no podemos experimentar con esto será un lío horífico los camiones también lo siento que esto no se tradujo pero ellos también van a añadir una demanda de energía tal vez de diesel si no tenemos las baterías grandes para ese tipo de vehículo y necesitamos sistemas inteligentes y más políticas inteligentes como están usando en Singapur y más estaciones eléctricas y todo eso para protegernos y proteger a las otras especies de este país bueno muchas gracias por su atención y estoy lista para preguntas pero creo que primero tenemos comentarios de Francisco y de Chris exacto muchas gracias Kera por tu muy completo análisis que has hecho sobre los vehículos autónomos en múltiples dimensiones sin duda que es muy interesante llevar a números concretos los efectos que este tipo de servicios pueden tener en nuestra economía en términos del medio ambiente y en términos de las dinámicas de la expansión urbana bueno además te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho por dar esta maravillosa charla en español que ha salido muy bien muchas gracias y bueno y le damos continuación ahora al programa con las palabras del decano Francisco Martínez voy a cambiar la presentación de fondo bueno y ahora le damos paso a las palabras al decano Francisco Martínez Francisco es ingeniero de la Universidad de Chile con Master of Arts y PhD de la Universidad de Leeds desde 1986 es académico de la Universidad de Chile donde ha ejercido diversos cargos administrativos a nivel de la universidad y desde 2008 se desempeña como decano de la facultad en tanto a nivel nacional también ha tenido diversos cargos de representación tanto en el Ministerio de Educación CONICET la Comisión Nacional de Acreditación y la Sociedad Chilena de Transporte decano bienvenido creo que tiene el micrófono en mute ok ahí sí ahí estamos perfecto bueno en primer lugar un saludo a todos y a todas los que están hoy día compartiendo este seminario interesante y agradecer a Cara porque el esfuerzo del idioma la verdad es que sale muy bien felicitaciones también felicitar el trabajo que he presentado porque muestra la complejidad la cantidad de trade-off que hay para poder analizar el fenómeno de un cambio tecnológico como es el vehículo autónomo lo que yo iba lo que quiero comentar tiene que ver un poco como más que los micro fenómenos que ha presentado Cara el contexto donde están ocurriendo este fenómeno mirando una mirada como de largo plazo de la transformación tecnológica en primer lugar se trata de un mundo que se está robotizando en todas sus dimensiones no solamente en el transporte se está virtualizando está siendo virtual como por ejemplo ahora en esta sesión el COVID nos ha empujado a ser virtuales y va a dejar alguna secuela en eso las energías se están transformando a energías limpias rápidamente yo soy muy optimista en que va a ser más rápido de lo que de lo que algunos años atrás predecíamos por lo tanto me imagino también que con todos esos elementos van a sumarse para generar una tasa de penetración bastante alta y por lo tanto las predicciones podrían venirse más temprano que lo que se ha ido pensando es una tecnología nueva y tiene varios impactos que es bueno revisar en lo grueso más allá de todos los cálculos que hizo Cara y que son lo que hace atractivo y pensable que va a haber una alta penetración primero que libera el tiempo el tiempo es el bien más preciado y cada vez más preciado incluso ahora que no nos tenemos que mover el tiempo parece que sigue acortándose y por lo tanto libera un tiempo de un viaje agotador con trabajo de manejar por un tiempo útil y eventualmente de descanso así que ahí hay un gran impacto que yo creo que hace muy atractivo este tipo de tecnología la liberación del capital también es importante sobre todo en países como el nuestro el uso de un capital como un vehículo propio y puede ser transformado por ejemplo en un servicio que se paga más como un sistema de transporte público individualizado más que privado y por otra parte la calidad del servicio que se puede entregar es muchísimo mejor en el sentido de que uno puede tener sistema de comunicaciones información interacción social intravehículo trabajo virtual de tal manera que uno incluso podría programar algunas reuniones durante el viaje siempre pensando que somos muy trabajólicos y queremos trabajar siempre más pero también se puede descansar entonces la liberación del tiempo creo que es un factor fundamental que quizás es difícil de predecir el impacto que tiene para los viajes sin pasajeros sin duda que también es una revolución porque todo el tema de delivery genera un gran impacto en la forma como accedemos a los bienes el tiempo el menos tiempo que necesitamos para eso y para el efecto de producción la cadena logística puede ser significativo el impacto que se puede esperar todos estos son mega impactos que en lo agregado significan una transformación importante de nuestra calidad de vida hay desafíos en el sistema regulatorio que observamos con interés por ejemplo está el problema ético del fenómeno de la muerte en la vía por accidente quien es el responsable el tema de la congestión el aumento de la congestión es un tema que no parece tener una solución por la vía de la automatización hay aumentos como ha mostrado Cana muy claramente y en países latinoamericanos en particular el acceso limitado podría discriminar por un tiempo el poder disfrutar de estos beneficios hay una serie de macro impactos que son de carácter más complejo en primer lugar la pérdida de puestos de trabajo es parte del proceso de robotización y podría contribuir a la pérdida de puestos de trabajo sobre todo los choferes y además la centralización de todos los sistemas de mantención de vehículos que al transformarse mucho más en servicio se transforman en grandes sistemas de operación y producción ahora hay un gran impacto macro que tiene que ver con la productividad el aumento de eficiencia del sistema de transporte con esta tecnología y la interacción entre los vehículos podría tener gran impacto en productividad que es difícil de predecir el otro macro impacto importante son los el tema urbano que mencionaba Cara el crecimiento de la ciudad pienso que va a haber un impacto en términos de crecimiento de la ciudad porque es cierto que hay una involución hacia el centro de la ciudad por la búsqueda de servicios lugares de esparcimiento pero también la robotización y el teletrabajo ayudan en el efectivo contrario de no tener que tener tanta presencia cerca de un lugar de trabajo y eso ayuda también a que junto con la robotización con los vehículos autónomos los costos de vivir fuera de la ciudad disminuyan siguen disminuyendo la verdad y por lo tanto yo esperaría un crecimiento de la ciudad una expansión con todo el costo que tiene cara el hecho de que le quitamos espacio a los animales cortamos sus vías de circulación etcétera tiene una serie de impacto pero veo difícil que eso se vaya a dejar vaya a revertir esto va a tener un impacto en el valor del suelo pero no creo que vaya a ser una reducción del valor del suelo por crecimiento de la ciudad mi expresión es que deberíamos esperar que siga aumentando el valor del suelo y la razón es porque los aumentos de productividad en las ciudades van a generar aún mayor valor del suelo o sea todas estas robotizaciones y mayor eficiencia en la producción hace que la máquina de producción que son las ciudades siga creciendo y como hemos visto en los estudios de la evolución de las ciudades en el largo plazo que son fenómenos exponenciales yo creo que el factor de productividad y uso del tiempo liberación de tiempo va a generar aumento del valor del suelo y aumento del tiempo disponible de las personas y por lo tanto ser más productivo pero también con mayor capacidad de poder disfrutar un poco de los espacios que se pueden dar en la periferia también en el centro por lo tanto va a haber esto que decías tú que hay hacia afuera y hacia adentro pero la concentración en las ciudades va a seguir aumentando y el valor del suelo también esos son mis comentarios como de aspectos más quizás laterales o de ámbito en el cual se mueven los estudios de cara o más macro si tú quieres es fascinante la transformación que va a generar en la tecnología en la movilización de las personas y en la forma de usar su tiempo para vivir gracias Cara nuevamente muchas gracias decano le agradecemos su presencia en esta charla no solo desde su rol como decano sino también como experto en temas de transporte y bueno y qué alegría también saber de que en la facultad de ciencias físicas y matemáticas tenemos a un especialista en temas de transporte dirigiendo la facultad así que muchas gracias nuevamente ahora continuamos con nuestro segundo respondent que es Christopher Seagrass Christopher es el Department Head del Departamento de Estudios y Planificación Urbana del MIT donde enseña planificación integrada del uso del suelo transporte financiamiento del transporte y talleres en terreno y basados en el cliente ha enseñado estudios de diseño y planificación urbana en Beijing Boston Cartagena Guadalajara Ciudad de México y Santiago de Chile es el investigador principal líder del grupo de investigación Future Urban Mobility de la alianza MIT de Singapur para investigación y tecnología y es el líder MIT de sistemas de transporte bajo el programa MIT Portugal Chris adelante Gracias me escuchan ¿cierto? Sí, perfecto No sé dónde sacaron esa foto pero parece de otra época mucho más joven gracias Voy a tratar de compartir mi pantalla No sé si lo están viendo A ver Ahora puedes intentarlo nuevamente Eso Sí, ahora se ve Primero quiero agradecer a todos la invitación a participar y felicitarles por el evento y además a cara por la presentación muy amplia de ese tema tan interesante Voy a dar un par de reflexiones bueno algunas reflexiones tratando de acortarlo para dejar tiempo para contestar preguntas quiero agradecer también a Francisco Martínez por mucho de lo que él dijo es bastante relacionado con lo que yo voy a tratar de reflexionar primero primero este es un tema de semántica pero yo prefiero usar el tema la palabra automatizado no autónomo porque el vehículo autónomo es este vehículo Tesla que está robando el banco yo quiero que haga lo que quiero yo no que haga lo que quiere el vehículo pero bien no importa mucho si estamos hablando seguramente todos saben de este del rango de tecnología de lo que estamos hablando o sea en este tema de los vehículos automatizados y estamos nadie sabe realmente cuando vamos a tener una insertación muy importante de esta tecnología pero estamos ya llegando a nivel cuatro la pregunta que tengo yo y que lo que trató sobre todo en el fin de la presentación y también mencionó Francisco en su reflexión es ¿qué significa esta tecnología en términos de la evolución de la ciudad del metrópolis? a mí me gusta mucho este diagrama que viene de un geógrafo un libro que se llama el geógrafo de transporte urbano que él habla de cuatro épocas de tecnología de transporte y su relación con el crecimiento de la ciudad yo no creo que los vehículos automatizados son muy distintos a lo que tenemos ahora o sea es todavía estamos hablando de vehículos en cuatro edas básicamente que va a funcionar en carreteras en calles etcétera etcétera entonces realmente no es nada muy nuevo entonces lo que manifestó la presentación de Cara es que básicamente sabemos lo que va a pasar si la teoría y este es un documento hecho por Rand hace un par de años que la teoría nos va a decir que al final de todo eso significa un aumento en el uso de los vehículos porque va si es por el efecto rebote que Cara mencionó si es el nuevo taxi también va a aumentar el bueno yo creo que Cara lo refirió como el automóvil taxi pero el robotaxi bueno la expansión urbana la sustitución de transporte público todo eso significa más vehículos recorridos salvo si nosotros podemos aumentar el uso de vehículos compartidos y reducir la tenencia de los vehículos así que eso significa que política importa mucho y a mí me encanta si ustedes quieren ver este Future of Autonomous Vehicles es un cartoon hecho por una querida amiga que de hecho vive en mi barrio aquí en Cambridge Robin Chase que es uno de los cofundadores de Zipcar una de las primeras empresas de car sharing en Estados Unidos y ella tiene ella está diciendo que estos vehículos si vienen espero que sean eléctricos que mencionó Cara pero lo que pasa en nuestra ciudad depende de lo que nosotros queremos que pase y hay dos escenarios o el cielo o el infierno y ojalá que nosotros podemos cumplir con el o realizar el el cielo ahora yo he estado trabajando mucho en este tema sobre todo en Singapur como mencionó en la dirección y vinculado con lo que Cara estaba hablando o sea un tema ha sido tratando de comprender cómo va a reaccionar el consumidor a esta tecnología nosotros estamos nosotros usamos las siglas AMOD vehículos automatizados por demanda automated mobility on demand es el mini bus o sea lo que mencionó Cara en su presentación y nosotros tratamos de ver predecir cómo va a reaccionar el consumidor esta tecnología a esta oferta que es una oferta de movilidad facilitada por vehículos automatizados y nosotros usamos una forma un formato de de preferencias declaradas utilizando alguna tecnología que es innovador de alguna forma para tratar de predecir lo que va a pasar en base a eso nosotros podemos predecir que el consumidor la mayoría de la demanda para nuevos modos de transporte público facilitados por eso sería nada más que usuarios actuales de transporte público entonces va a comer el servicio tradicional de transporte público también hemos hecho como nuestros modelos son modelos de actividad no modelos de viaje nosotros también tratamos de empezar a ver cómo va a cambiar los patrones de actividades de los usuarios entonces por ejemplo en este caso vimos que los que adaptan el AMOD son usuarios frecuentes de servicios de redes lo que nosotros llamamos Uber el TNC Transport Network Companies no no cómo es la traducción a español la mayoría son esos tipos de usuarios que no tienen vehículos privados propios que son jóvenes y ellos estarían dispuestos probablemente a invertir su tiempo en más actividades de ocio de comida que es una parte esto es una encuesta realizada en Singapur entonces el tema de la comida social es muy parte de la cultura de la calle y además en actividades personales y nosotros bueno si alguien está interesado podemos compartir después el paper nosotros estamos recorriendo recolectando estos datos para tratar también de estimar algunos modelos parecidos a lo que presentó cara al final con Silo y con Madsen pero otros modelos que hemos desarrollado de hecho en colaboración con Francisco Martínez y con un ex alumno suyo del programa doctorado de la Chile y hemos modelado por ejemplo vinculado con lo que hizo Caro que muestra que el AMO otra vez depende de la política si son AMO tipo taxi robot taxi o si es AMO tipo minibus y eso puede ser una elección de la política si es AMO minibus puede realizar una disminución importante en el VKR hasta 50% en comparación con el taxi y sin mucha pérdida en tiempo gastado por el usuario un par de minutos más sobre todo en tiempo de espera por el vehículo ahora yo creo que quería terminar con un par de lo que puede pasar con el tema de los vehículos automatizados y el desarrollo urbano o sea ya hablamos del valor de tiempo y los costos generalizados seguramente la congestión puede aumentar o sea probablemente aumentará pero nuestra tolerancia por congestión también aumentará eso también tiene un impacto que no ha sido visto muy desarrollado en términos de cambia de lo que pensaríamos en términos de cobrar por congestión porque si nosotros estamos más dispuestos socialmente a gastar tiempo significa que podemos cambiar este modelo este concepto de cobrar por congestión con respecto a estacionamiento la política importa mucho con respecto a cómo diseñar la infraestructura nosotros podemos diseñarla diseñarlo con mucho menos espacio por error porque el vehículo puede manejar de forma mejor que nosotros como cara mencionó y además los SUVs los vehículos automatizados y eléctricos pueden cambiar nuestra interfase con edificios o sea los vehículos pueden entrar a los edificios también puede tener un efecto muy interesante con el desarrollo urbano la oferta inmobiliaria y el diseño urbano Francisco habló un poco de eso al final o sea qué significa para el futuro de la ciudad a mi juicio es esto va a ser una fuerza centrífuga o centrífuga y yo creo que depende por la densidad de la la demanda por densidad y además que eso eso es relacionado con la innovación económica y qué rol va a seguir teniendo la aglomeración y la innovación y estamos entrando ahora hoy en día experimentando nuevas formas de acercarnos y todavía la economía no va no vamos a poder captar cómo está cambiando nuestras production function para decirlo o sea está cambiando el rol de innovación o cómo estamos utilizando la innovación en nuestras economías no voy a entrar en esto quería terminar más que nada pensando que Francisco mencionó eso o sea hay varias incertidumbres con respecto a los vehículos autónomos lo que no hemos hablado mucho es qué significa para el chofer de transporte público tradicional o sea Juan Carlos Muñoz y sus colegas en la católica han mostrado que la dificultad con gestionar el transporte público es que el chofer no obedece al control entonces cuando el vehículo no tiene chofer es mucho más fácil hacer la oferta mucho más eficiente pero eso significa que es un cambio brutal para este sector sobre todo donde el sector emplea a mucha gente ¿cierto? Finalmente solamente quería decir que volviendo a eso yo no creo que el vehículo autónomo es una revolución yo creo que la revolución son las cosas que no estamos pensando como transportistas y Francisco mencionó algo de eso o sea lo que está pasando con la digitalización de nuestras economías el vehículo autónomo es algo parecido o algo vinculado pero lo que va a cambiar nuestro sector es algo que estamos que nos va a blindside perdón por la mala traducción pero yo estoy comiendo demasiado tiempo y voy a dejar las palabras acá bueno muchas gracias Christopher por tus palabras agradecemos mucho tu presencia en esta sesión y tus comentarios con una visión muy interesante sobre la movilidad autónoma y las decisiones de políticas de transporte bueno a continuación daremos paso a la parte final de esta sesión que son las preguntas del público vamos a compartir la pantalla y en esta ocasión yo les haré las preguntas a cada uno de ustedes y me podrán dar los comentarios que tengan al respecto en primer lugar quería hacer una pregunta a Kera que tenemos una pregunta de Lluís Vidal que él pregunta si según lo que usted propone en su presentación está sugiriendo que el transporte público masivo debe ser completamente sustituido por sistema de pooling un sistema de pooling que cuál fue esa palabra última de pooling sí como ride sourcing oh bueno tránsito usualmente son personas desconocidas viajando juntos como un avión es un sistema público puedes comprar es como una empresa pública aunque no es bueno no es agencia del gobierno ya seguirnos en carros chiquitos no pero realmente para protegernos por proteger el planeta sería mejor compartir los vehículos y tenerlos muy eficientes aquí en los Estados Unidos siempre hay los contractores que quieren sus propias camionetas para llevar cosas que necesitan entonces hay usos donde una persona necesita su propio carro o camioneta los con bebés tienen esos asientos especiales y los niños chiquitos asientos especiales yo tengo un saco para el gimnasio entonces todos estamos llenando con cosas tal vez de compras entonces depende el tiempo el plazo que estás en el carro con tus propias cosas en vez de compartir depende y no sé cuál es el porcentaje de viajes donde debemos estar con otros en vez de estar solito eso sería interesante saber tal vez el 80% de nuestros viajes puede estar compartido con personas desconocidas y carros que no somos dueños de y al inicio los que fabrican estos carros no quieren venderlos a nosotros mismos si tienes mucho dinero sí ellos lo harán pero realmente tienes que cumplir con un contacto muy largo para mantener ese vehículo entonces estoy esperando que la gente empiece a aprender a compartir en este país no somos buenos en usar los buses y los trenes menos en Nueva York por ejemplo pero en el resto de Estados Unidos es un problema y ojalá empezamos a o empecemos a compartir más Waze Carpool y hay aplicaciones hay oportunidades ya existentes Uber Pool y yo creo que los sistemas de tránsito tienen suficiente dinero para contratar este tipo de servicio por competencia con muchos compitiéndose y sirviendo en el mismo tiempo por ejemplo en Singapur y Christopher sabe esto que hay muchos que están manejando esos buses están compitiendo cada año para hacer eso y podemos hacer eso aquí en Estados Unidos Santiago no sé si fue buena respuesta para esa pregunta pero Richard hay algo que necesito mencionar ok maybe maybe I could say it in English and you can elaborate in Spanish right so I think the question was like do you think that autonomous vehicles and shared autonomous vehicles are going to completely replace mass transit systems as we know them so far bueno los buses grandes todavía van a servir para algunos corredores pero realmente yo creo que tal vez para distancias largas con un baño dentro del bus pero realmente yo creo que los buses grandes usualmente son porque el chofer es tan caro y costoso y si tenemos buses más chiquitos hay una frecuencia mucho más rápido para los viajeros se pueden pararlos cuando no se necesitan a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana y empezarlos cuando se necesitan entonces es algo bonito ver un bus mucho más chiquito pero no tiene que ser de de uber puede ser de las agencias públicas entonces yo no creo que es un sistema completamente diferente pero espero que se transformen y si son inteligentes van a tratar de transformarse pero no pueden ser los líderes tienen que contratar el trabajo a los líderes que pueden correr rápido con nuevas tecnologías los agentes públicos no son buenos para eso ok gracias bueno siguiendo con ese comentario final creo que tenemos una pregunta para Chris que es cómo se conecta esta idea de las políticas de transporte con la regulación quién debería liderar este cambio en nuestros sistemas y de qué visión tienes al respecto es una pregunta mucho más difícil que las demás no o sea la pregunta de siempre para la gestión de transporte y el desarrollo urbano yo no tengo yo creo que es una respuesta que depende del 100% del contexto porque lo que puede funcionar en Estados Unidos lo que puede funcionar en Austin probablemente no funcionará completamente en Boston por la Austin no lo conozco muy bien pero tiene mucha menos fragmentación en su jurisdiccionalidad que tiene la gran ciudad metropolitana de Boston y eso no tiene mucho que ver con la experiencia de las ciudades chilenas yo creo que yo eso va a ser una respuesta muy fácil y muy como neoliberal y yo sé que es una palabra muy cargada pero yo creo que hay mucho que uno puede hacer con buenos precios precios sociales marginales yo creo que eso puede porque yo empezaría con el precio al carbono por empezar después un sistema de finanzas de transporte racional y equitativo y yo creo que con eso estamos al 60% en el camino correcto y yo creo que eso también ayudaría a destacionar distorsionar otros segmentos del mercado relevante o mercados vinculados relevantes yo creo que yo sé que es una mala es una fácil es el típico como respuesta de la economía de economista bueno supongamos que y después pero no sé qué opinas tú Francisco me encantaría escuchar tus reacciones sobre lo último que dijiste que me parece bien provocador hay dos maneras de regular vía mercado uno es justamente cobrando las tarifas que tú mencionas que es como la que más hemos discutido en transporte durante hartos años la alternativa a eso que es como la cara opuesta es que tengamos todos los mismos derechos para el espacio y si tú distribuyes el espacio y usas más tienes que comprarle a otro y por lo tanto distribuir el que puede pagar va a poder distribuir parte de sus recursos para que el otro que está ocupando menos espacio o menos contaminación pueda usar ese recurso para otras cosas y por lo tanto balancear su desigualdad socioeconómica a mí me gusta esta segunda porque tiene un efecto distributivo que por lo menos en los países nuestros es súper relevante y normalmente nosotros lo ignoramos porque no tenemos cómo manejarlo cuando usamos tarificación vial o incluso cuando cobramos por emisiones de carbono no nos damos cuenta que solo pueden pagar algunos y que no les resulta demasiado relevante tampoco y por lo tanto creo que hay una la respuesta vía mercado tiene una opción interesante que no hemos explorado suficiente perfecto muchas gracias a ambos no sé si Karen quiere hacer algún comentario final con esa pregunta tienes el micrófono en mute gracias las regulaciones recomendadas yo estoy completamente de acuerdo con ese impuesto de carbono especialmente aquí en los estados unidos porque hemos hecho la mayoría del daño inmediatamente y también necesitamos más cosas eléctricas necesitamos manejar la demanda de la eléctrica de los hogares no solo de los negocios o las empresas tenemos que tener por tiempo de día y tenemos que escuchar cómo está la red para usar más viento más fotovoltaico o el solar entonces más renewables y nuclear también como para la base de la demanda de la electricidad necesitamos tarifas de congestión y los precios marginales que Christopher mencionó y tal y tal los más como se dice urban growth boundaries Richard son fronteras de crecimiento urbano los límites los límites urbano ya eso también mantener proteger más los hábitos de animales y con el costo marginal de viajar se puede disminuir ese crecimiento de casas super grandes como tenemos aquí en Texas es bien feo como siempre estamos comprando carros más grandes y construyendo casas más grandes pero con la congestión y es posible con la electricidad de los carros con baterías es posible que no dañamos mucho la planeta pero pasamos mucho tiempo en la calle y la gente va a usar bicicletas eléctricas y otras maneras de viajar yo espero bueno muchas gracias Kera por ese último comentario lamentablemente ya estamos pasados del tiempo así que tenemos que cerrar con esta última pregunta pero estoy muy agradecido de haber sido parte de este foro con unos panelistas tan interesantes como Kera Chris y Legano Francisco Martínez con esto ya damos por finalizada la séptima sesión del ciclo de charlas de movilidad autónoma y el futuro de transporte dejamos a todos muy invitados a nuestras próximas sesiones que continuará en el día 4 de junio con una charla de Orly Dahan que es directora ejecutiva de EcoMotion y con Clement Delbois que es de Western Union Sales Manager para EasyMile que es un fabricante de vehículos autónomos bueno con eso estamos el video va a estar publicado en la página del banco del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su canal de Vimeo y los dejamos cordialmente invitados a que sigan conectados con las siguientes sesiones de este ciclo cuídense que les vaya muy bien y hasta la próxima adiós de deserror de deserror